Señor director, hoy es miércoles y aquí comienza que mañana. Bueno, porque hoy los voy a invitar a volar, ¿no? Por eso digo. Y subirse un avión, porque realmente hoy vamos a recorrer una de las ciudades más importantes del mundo con una mochila. Te podés transformar en pájaro, digamos. Te podés transformar en pájaro, un avión. No sé, lo vamos a decidir juntos, pero con una mochila vas a poder volar y hoy la vamos a conocer juntos. Pero esto no es realidad virtual, sino que es realmente vos físicamente volando. No, esto es verdad. Somos despegando de la tierra y volando. Bueno, muy bueno, Martu. Vos contento, Alexis, ¿no? Contento, exactamente. Un buen triunfo, un muy buen partido de Argentina, así que después lo vamos a estar observando. Llegó la victoria que muchos esperaban. Muchísimo calor, muchísimo calor, que me parece que también lo sufrieron algunos colombianos, porque juegan permanentemente en Europa, así que tampoco es tan fácil la adaptación. Pero un muy buen triunfo. Bueno, bien, bien, Alexis, ahora lo vamos a desarrollar todo el temita. Greta, ¿qué trajo para hoy? Bueno, a ver, seguimos conociendo la vida de los famosos. En esta oportunidad hay muchos que tienen complejos. Ya habíamos mostrado a los hombres que tienen complejos con arrugas, con panza, con quedarse pelados y demás. Hoy nos tocan las mujeres. Y ojo, atentos, porque estas famosas tienen el complejo de que tienen pies muy grandes. Calzan desde 42, 44 y algunos un poquitito más. Así que te las vamos a estar presentando, te las vamos a mostrar. Están acomplejadísimas con sus pies y casi que no quieren mojarlo. Así que en un ratito te cuento de quién se trata. Bueno, muy bien. Reinaldi, tígame un sartenazo ya. Tengo muchas noticias y muchos sartenazos. Y ya para empezar te digo que se separaron Lali Espósito y Mariano Martínez. Mi amor, yo te cuento la posta, te voy a contar todo. Además tenemos más clases de inglés. También tenemos, ellas están peleadas a muerte. Son hermanas. Vos me decís, es Mirta y Goldi. No son Mirta y Goldi. Son las hipolitaqui. Son las trillizas. Te vas a enterar. Y por otro lado, sigue la guerra. Ellas se detestan. Son Nazarena y Carmen. Un nuevo capítulo en esta pelea. Y por otro lado, chicos, más fotos de la intimidad de los famosos. ¿Por qué? Porque tenemos cámaras. Y cámaras fotográficas en la casa de los famosos. Esta vez se repite. ¿En la casa de quién? ¿De quién? De Mauro y de Wanda. Tenemos todo. ¿Con la cara? Eso y mucho más. Muy bien. ¡Bravo! Muy, pero muy, muy bien. Muy, muy bien. Bien, saben que en un ratito se viene el doctor Cormillot. Hoy va a hablar de las bacterias, señores. Pero no vamos a estar hablando de las bacterias y los alimentos. Las bacterias donde menos lo pensás. Los millones de bacterias que tenés en tus manos. El dinero dicen que es sucio. ¿Será verdad o no? Nos va a dar todos los consejos el hombre que más sabe, ¿sí? Para saber cómo no enfermarnos vía las bacterias. Así que el doctor Cormillot en un ratito acá en que mañana siempre un gusto tenerlo. Muy bien. Y nosotros vamos a empezar con mucha cocina, ¿eh? Estas son unas garrapiñadas que hice hace un ratito. ¡Sí! Que al menos las tuve que tapar porque si no acá la gente... Las come. Antes de decorarse las come. Hoy es día de Isla Flotante. Con todos los secretos vamos a hacer un par de Islas Flotantes, diferentes sabores. A mí me gusta que quede crocantita por afuera. El secreto ahí está en cómo la cocine. Baño María, no baño María. Así que bueno, todos los secretos de Isla Flotante vamos a tener, vamos a hacer hoy. Como el día está para pasta, ¿no? Sí. Bueno, si están de acuerdo vamos a hacer sorrentinos, pero la masa va a ser de albahaca que queda espectacular. Masa de albahaca, salsa de tomate, relleno de jamón, queso, tomatitos y demás. Así que un buen plato para el día de hoy. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me gusta? Sí, me quedo. Bueno, muy bien. Entonces ahora en un segundo vamos a empezar con la cocina. ¿Quieren que empiece a cocinar? Y dale. Es un poquito... Es como temprano, ¿no? Sí, vamos lento, vamos de a poco. Vamos a ir tranqui. Miren, vayan preparando claras de huevo. Yo acá tengo ocho, ¿no, Huguito? Ocho claras de huevo, ocho por cinco, cuarenta. Quiere decir, a cada clara de huevo, a cada clara de huevo le voy a agregar 50 gramos de azúcar. Personalmente, pesamos bien ayer, ¿no? ¿Cuándo las hicimos? Pensamos bien o no. ¿Sabes lo que me dijeron ayer, Hugo? Alguien me paró y me dice, che, ¿qué pasa? Le están poniendo gente al chino, lo están borrando. Opa. Así que arreglo con el otro. Bien. Bueno, 50 gramos por clara. Así es. Bueno, puedes poner 40 por clara. Para mí queda ese... Bueno, la isla flotante es dulce. Yo le bajaría un poquito al azúcar, tal vez. Pero normalmente se colocan. Entonces, por clara de huevo, por clara de huevo, le agregamos 50 gramos de azúcar. ¿Ok? Sí. Después vamos a probar y cada uno va a opinar. Espectacular. La clara de huevo es simplemente un merengue ordinario. Es muy fácil de hacer. Es simple, simple, simple. No te digas ordinario. Lo que sí podemos adelantar... Acá lo hago. ¿A seco o lo hago tradicional? Ah, gracias. Lo que vamos a adelantar es caramelo para caramelar el molde. Caramelo santo. Si pongo una taza de azúcar, agrego un cuarto taza de agua fría. Humedezco bien el azúcar, pongo el fuego fuerte y dejo que llegue al punto caramelo. Lo vamos a dejar y después te voy a mostrar cuándo queda para caramelar nuestro molde. Perfecto. Sí, sí. Te hablo a vos que empezaste mi dieta si no bajaste un gramo. Si tomas desgras, comes bien y te moves, alcanzás naturalmente la silueta que querés. Ya no hay excusa. Con desgras esta vez lo lográs. Mira. Comprar la silueta que querés no te puede faltar desgras. Te ayuda a controlar el apetito. Desgras comprimidos. Controlar la ansiedad y reducir la retención de líquidos. Desgras complex. Y quemar grasas e incentivar el metabolismo. Desgras burner fat. Esta vez con desgras lo lográs. Chicos, ¿saben que isla flotante clásica en muchos países no es un invento nada más argentino? La isla flotante la heredamos de los inmigrantes y demás. Esta isla flotante de los argentinos, les cuento, les cuento que muchas veces se acompaña con almendras que las tiñen de rojo. Y le ponen al molde y las almendras quedan por ahí adentro. Muy navideña. Yo tengo almendras garrapiñadas para ponerle. Pero te quiero contar, si haces bien esto, si haces bien esto, miren. Esto es lo que queremos lograr. A ver cómo queda. Uy, uy. ¡Oh! Esto es lo que te voy a mostrar. Cómo hacerlo, hacerlo en tu casa. No necesitas ni... Porque mucha gente dice, no, el horno tiene que ser especial. No, 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 no. No hace falta. En cualquier horno gareño sale bien la isla flotante con los tips que te vamos a dar. A esto le falta, ¿saben qué? Saballón de Oporto por arriba, por ejemplo, que lo vamos a hacer. Así que hagamos un corte. Vamos a un corte. A la vuelta del corte. Todos los secretos de la isla flotante y el saballón a lo porto para acompañarte. Dale, vamos, corte y volvemos. Bueno, nos convenciste porque nos soborna en el próximo bloque. Sí, comemos la isla flotante. Quédate con nosotros viendo esta mañana maravillosa. Hay un toque nublado en la capital federal, ¿eh? Ya venimos. Sí, 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 sí. Ya estamos de regresión, ¿qué mañana? Bueno, muy, muy bien el caramelo. Estamos cocinando agua, azúcar para poder acaramelar y hacer esta isla flotante. Te cuento algo de las heladeras Coinor. Son las únicas con dos motores para el control independiente del freezer y la heladera. Estos menor consumos son clase A, mejor rendimiento y mayor durabilidad. Heladeras Coinor, primeras en Argentina en incorporar la tecnología Green Freeze, que evitan el calentamiento global de la tierra y no dañan la capa de ozono. Siete modelos con diferentes colores, blanco, negro mate y acero inoxidable, producidas en Argentina con tecnología alemana. Heladeras Coinor, auténtica seducción. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, saballón, anda preparando entonces las claras por un lado para hacer la isla flotante, las yemas las guardamos para hacer el saballón. Conseguiste algún aeroporto, puede estar bien, otros lo hacen de champán o de espumante, azúcar, eso va a andar bárbaro. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, eh, hombres sin secas, ¿todo bien? Ya se viene el doctor Cormillot, vamos a empezar a hacer de a poquito la selva, no, que selva negra, esa es la que voy a hacer en la semana que viene. Esta no es negra, esta es blanca, hila flotante. Pongo claras de huevo, acuérdense que tengo, mirá, te lo quiero mostrar, ahí, claras de huevo, para batir claras de huevo no es otra cosa, las claras tienen agua y proteína, albúmina, y no es otra cosa que las claras lo que vamos a hacer es incorporarles aire, es una emulsión de aire y la proteína y agua, ¿sí? Entonces, el batidor atrapa el aire. Vamos a ir colocando, primero comienzo batiendo despacito para liquidificar las claras, ¿vieron que están como apelmazadas? Más cuando están frías, entonces, primera enseñanza, que no estén muy frías para batirlas, así pueden incorporar más cantidad de aire. Número dos, empezás despacito con la máquina o a mano para separar las claras, que queden líquidas. Una vez que están líquidas, vas subiendo la velocidad de la máquina o de tu brazo y ya no la bajás más. Vamos a agregar el azúcar que tenemos, 50 gramos por clara, en forma de lluvia durante el batido. La idea es que nos quede de la cantidad de claras que tenemos, un cuarto a un tercio para agregar cuando las claras están listas. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Vamos batiendo. ¡Ay! ¿Quién me bajó el fuego? ¿Fue el chino, Chávez? ¡Sí! ¿Fue el chino? No, fui yo. ¡Fue el chino! Fue el chino. ¡El chino! ¡Qué mal! Se ríe el chino en la distancia. ¿Fue el chino o no? ¡Guarda! ¡Sí! ¡Ay, no se hacía cargo! ¡Ay, me muero! Se culpan entre sí, chicos. Bueno, muy bien. Tome, 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 que las cejas le van a que se... Che, se armó un lío allá en Formosa. ¿Por qué? Con la familia de Chávez, nena. ¿Por qué? Porque sí, me dijo. Y vos le dijiste... Vos le dijiste que si la familia no tiene cejas... No, yo pregunté. Y la madre mandó a decir, el único que no tiene cejas sos vos. No. Exclusivo, sí. Exclusivo. Decirle a esa que todos tenemos cejas. ¿Cómo? ¿A esa me dijo? A ella, a la madre. A esa me dijo que se sintió heredita. Esa es la familia. Qué bueno. Fermina, te mando un beso, ¿eh? Me alegro que tengas cejas. Vamos. Qué raro. Una preocupación. Claro. Claro. Bueno, dame un caramelo. Te suele el ojo. Huguito. Que tiene allá el chino, está adelantando, lo está cocinando al fuego. Mirá las claras, ¿eh? Ahí van, 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 van. Uy, qué buena está quedando, ¿eh? Ahora vamos a hacer el saballón. Esperame un segundo, por favor. Ahí está. Perfecto. ¿Ves que las claras ya están? Sí. Acordate que donde me pico es en los bordes del recipiente. Cuando vos vas batiendo las claras, siempre van salpicando las claras, pedacitos de clara, partículas de claras contra el borde del recipiente. Yo me fijo en el borde si crece o no. La forma fácil es ver si las salpicaduras de claras son tapadas por la masa de claras que vas batiendo. Cuando vos ves que hay una salpicadura y ya no llegan más las claras, están listas. No crecen más. Si las sobrebato, no es que van a quedar más firmes. No es que van a atrapar más aire. Si van a empezar a bajar, vas a perder aire. Eso es lo que hay que saber. Última parte del azúcar a último momento. Ahí está. Ahí me gusta. Ahí me empieza a gustar eso. Bien. Ahí. Mirá. Muy bien. Qué pinta. Claras para la isla flotante. Bien. Las técnicas, ¿se acuerdan? Ya veo que se cae todo. Ahí, 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 perfecto. Las voy a desmoldar. Yo siempre tengo el destino. Dios. No, no lo voy a llamar porque lo voy a necesitar para después. Las claras están perfectas. Está mucho pez, ¿no? No, no. Agua fría. No, no. Total. ¡Agua fría! No te queme, por favor. Ahí. Si no se quema el azúcar. Muy bien. ¿Azúcar? ¿El azúcar? ¿Dónde me llego? Ah, acá. Agua fría, ¿eh? Siempre. ¿Qué hice? La tenés en el punto que querés y lo dejo afuera. Se sigue cocinando. Entonces, vamos a hacer así. Hay que neutralizarlo. Exacto. Caramelo. Esto es, ojo, vos decís, pero Ariel, siempre le tenés que poner caramelo. No, esto está muy caliente, los chicos afuera de la cocina. Recuerden, este caramelo, la isla flotante no es que siempre lleva caramelo. Hay islas flotantes, hay gente que la hace sin nada de caramelo y después si quieren le ponen una salsita o lo que sea. Yo estoy haciendo isla flotante al caramelo. Claro, porque es caramelo. Exactamente. Con el saballón y demás, pero es isla flotante al caramelo. Perdón, ¿eh? Porque el excedente voy a sacar. Ahí. Isla flotante. ¿Cómo se hace el isla flotante? ¿Se acuerdan del merengue? Sí. Bueno, agarramos el merengue. Sí. Vamos a ir rellenando. Tengo un molde bastante grande. Teníamos ocho claras, dijimos. Sí. Ocho claras más 400 gramos de azúcar. Sí. ¿Ya está? Mirá. Otra. El molde, porque por ahí en la casa no se dan cuenta que tengo un molde que es grandecilio, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es el todo, es grande. Claro. Es una máquina. No estoy mintiendo, algo sé en el fuego. Se sorprendió ayer a la mañana, ¿eh? ¿Qué pasó ayer a la mañana? Cuéntelo, Chávez, si quieres. ¿Qué pasó? No, 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 no le puedo poner. Sí, contalo. Vio algo que se sorprendió. Pero todavía le dudas, fue ayer. Se hizo loco. ¡Oh! Se hizo loco y lo vio. Parece que así no. Qué títulos que están tirando, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, bueno, no sé, no, 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 no. No tanto, pero parece que... Ahora vamos, ya llegó el doctor Cormillot, enfermedades, ¿qué enfermedades podemos contraer? Por no lavarnos las manos, por ejemplo, por contar el dinero, ¿sí? Y no lavarte las manos, por estornudar mal. Picaportes. ¿Sí? Picaportes. Llegar y apoyar la carterita sobre la mesada donde después pones los alimentos. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos. El auto, el volante, tantas cosas que son complicadas. Y la plata, tomá cinco pesitos, nene, nene, los agarra, después va, agarra, come. Así que vamos a estar atentos, el doc nos va a desarnar. Muy bien. ¿Ven esto? Excelente. Desaznar. Desaznar. No, desarnar, desaznar. Bueno, si tenés desarnar, otro mensaje. Porque si no, Rubén se pone loco. Chicos, claras. Sí. Caramero en el fondo, ocho claras acá. Miren, hay dos caminos. Yo esta la hice de la manera, ¿se acuerdan que les dije que está crocantita por afuera? Sí, sí. Porque no la cociné a baño María. Básicamente puse el horno bajo a 150 grados. Es la mitad de la temperatura del horno, de la llama a la mitad, a penitas menos. ¿Sí? Y las puse así, tal cual, plum, y las cociné. El tema es que como el calor es bastante fuerte, epa, es bastante fuerte en el molde, carameliza las claras también y las deja crocantes. Claro. Si vos te gusta la selva negra, ¿qué es? No tiene nada, nada, nada crocante. Insisto con la isla negra, no, con la selva negra. Si querés una isla flotante, básicamente, que no tenga crocante por la parte de afuera, hay que cocinarla con baño María, en agua. Pero ven, en el interior queda perfecta, el único crocante es el exterior. Entonces vamos a hacer así. Vamos a colocar agua para adelantar, para adelantar, para adelantar. Bien borrachos, todos. Para ahorrar tiempo de cocción en el horno, el agua ya la pongo caliente, hirviendo. Porque si la pongo fría, tiene que calentarse el agua en el horno para después comenzar la cocción. La coloco así, ¿sí? Y de esta manera va a quedar no crocante por afuera. ¿A cuánto en horno o en cuánto? El horno son siempre 150 grados, el tiempo de cocción rondan los de 30 a 40 minutos para esta isla flotante de 8 claras. Muy bien. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Vamos al horno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, permiso. Piso. Ahí está. El paño en el fondo de la asadera, vieron que había un trapo, que es básicamente para evitar la ebullición. Si llega a estar fuerte el horno, empieza a albir el agua, en vez que te salpique todo adentro de la isla, por las proyecciones de agua, salpique adentro de la isla flotante. Si salpica adentro de la isla flotante, la corta toda el agua, la rompe toda. Si vos pones un paño en el fondo, la ebullición se da entre el paño y el fondo del recipiente, entonces no salpica, no hay proyecciones de agua. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a cocinarlo entonces, acordémonos, 30 a 40 minutos, después hacemos el saballón. Y vamos a decorarla y comerla de ella. ¡Qué rico! Escondidos atrás del maletín. Muy bien. Bueno, te quiero contar. Sí. Manos. ¿Esto quién se lo dio? ¿El turco, no? No. ¿No? Vamos a sacar el maletín. ¿Bajamos el maletín? Si no, no se ve nuestra... Pero no se lo dio el turco, ¿no? No, no, no. No. Viene limpito. ¿Cuántos bichos hay acá? 10 dedos, no sé si a los bichos... 800.000 bacterias hay en cada mano. 800.000 bacterias. 800.000 bacterias. O sea, cualquier cantidad de microbios puede haber en una mano. Es decir, hay bacterias que son buenas y otras malas, entonces. Sí. Algunas nos pueden enfermar y otras no. En general, las que están acá son muchas de ellas. Muchas son saprófitas. Saprófitas quiere decir son las buenas. Y muchas son las malas. Opa. Esas malas, ¿dónde me las pesco? Bueno. ¿Dónde hay bacterias? ¿Hay bacterias en todos lados, Doc? ¿Es verdad que no hay lugar donde no haya bacterias? En todo lugar hay bacterias. ¿Qué está en el subterráneo? ¿En el colectivo? En el colectivo, voy agarrado acá, esto está lleno de bacterias. Tomo un celular. El celular tiene aproximadamente unas 180.000 bacterias. 180 o 200.000 bacterias. Posiblemente más bacterias de las que hay en un inodoro. Opa. O sea, ese celular que a usted a veces le pasa un trapito, muy de vez en cuando, ve que ya no aguanta más. De mugre. De mugre. La cosa que tiene, las tiene. Las manijas. Usted anda por todo lado. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Abriendo y cerrando puertas. Un picaporte puede tener 40 o 50.000 bacterias. Los billetes. Los billetes son una fábrica, un depósito de bacterias. Van por todas las manos. Tienen decenas y decenas de miles de bacterias. El diario. El diario, imagínate que todo el recorrido que hace. Entonces, el recorrido este va a la mano. Va a la mano. De la mano va... A la boca, a la cara. A la boca, al ojo, por acá, por la nariz. Y ahí es donde puede aparecer. Desde la diarrea, la hepatitis, la conjuntivitis. Pueden aparecer las enfermedades que hay habitualmente. La gripe, el resfrío. Hasta la meningitis puede venir porque cuando una persona está enferma y estornuda o tose, eso va... Viste, si vos estornudas y estornudas acá y después arrojas o estornudas acá, no pasa nada. Pero cuando vos estornudas o tosees, vos mandas allá lejos los bichos que viven algunos hasta 15, 20, 30 minutos en la superficie. 20, 30 minutos bien. Exactamente. Esto es un buen hábito el que estás diciendo, Doc, porque a veces estornudas de golpe, entonces sí, por ahí no tenés un pañuelo, pero sí esto de tirarte vuelta y apuntar hacia abajo. Así no funciona porque así después lo ponen... Te esparra más por todos lados. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora... Entonces es estornudar en el codo, en la parte interior. Estornudar en el codo. Estornudar siempre en el codo. Tocerlo. Exactamente. ¿Qué es verdad que cuando, perdóname que te interrumpo y te pregunto, pero que cuando estornudas las proyecciones de saliva, ¿pueden llegar a metros? 4 o 5 metros, tranquilamente. Pero además quedan en el aire. En el aire, flotando. Se llaman gotitas de flugue. Estas gotitas de flugue quedan flotando en el aire durante un rato. Ves como cuando tiras un aerosol, de la misma forma quedan flotando esas gotitas en el aire. De la misma manera. Y cuando toses es lo mismo. Cuando toses es lo mismo. Sale a una velocidad... A veces uno va caminando y ve uno de enfrente que viene tosiendo. Uno dice, no respiro, ¿cómo paso por ahí? No, no, no te desmaneas porque ya te tocó la cara. Te invade. La otra cosa que yo quería mencionar es, cuando llegamos a casa, cuando la gente llega a casa... ¿Te usa cartera, Doc? No, yo no uso cartera. No, le pregunto por la duda, Doc. No, pero uso una carterita. Ah, las carteritas colgantes. Uso una carterita que lleva cosas y una mochila. Y una mochila. Ah, bueno. Las dos cosas. Pero cuando vos llegás con la carterita, con la mochila, con la cartera de la dama o el maletín del caballero y lo apoyás en la mesada de la cocina, esto lo estuviste apoyando en cuánto lugar había sucio y lleno de bicho. Así que vos acá estás trayendo a la cocina 100, 200, 300 mil bacterias. O sea, estás trayendo cualquier cantidad de bacterias. Bueno, vamos a ver, frente a toda esta... Lo que vos dijiste es que cuando yo contamino una mesada con la cartera, ¿cuánto tiempo viven las bacterias en la superficie? La bacteria puede estar 5, 15, hasta 30 minutos, puede estar viviendo ahí. Depende si es una bacteria que vive más con frío o más con calor. El problema es que después pones las frutas ahí, agarrás las manzanas, las apoyás, después te la comes. Y ahí está. Y vos creés que estaba limpio porque lo limpiaste esta mañana. Hay algo que le digo a las... ¿Sabés lo que hacía mi abuela? ¿Qué hacía? Mi abuela de repente, no sé, se le caía, estaba comiendo unas pasas de uva. Se le caía una al piso y rápido se caía y antes de los dos segundos tú que la agarraba rápido decías, no pasó nada porque la agarré rápido. En serio le digo. Pensaba que es mito, ¿no? Porque mucha gente lo piensa, es rápido, se puede... No, no, ya está. A los dos segundos ya está lo mismo al segundo. El bicho más rápido que vos. Pero ahora lo que le pregunto, yo me acuerdo de chico andaba por la calle, en la vereda, jugando al fútbol, barquito de, no sé, al lado del cordón, en el agua que salía, y generalmente no te enfermaba. ¿Qué cambió? Porque uno tiene defensas, por eso que la gente hoy sigue sin enfermar. Si no estaríamos todo muerto. Claro, uno tiene defensas y no es que el bicho este inmediatamente te va a producir enfermedades, sino todos los que estamos acá, que no cumplimos con este reglamento, estaríamos en este momento, en lugar de hacer el programa, estaríamos en casa. O sea, de lo que se trata es cómo se puede disminuir el riesgo de los contagios. ¿Cómo se lo puede disminuir? Está bien. Porque, viste, cuando la gente dice algo me cayó mal, lo que le cayó mal es un bicho. Un bicho, eso. Exactamente. Porque siempre le echás la culpa al hígado, es todo mentira. No, eso es, exactamente. Está bien. Entonces, uno puede disminuir el riesgo, ¿cómo? Bueno, primero con la cosa, con lo más común del mundo. Las llaves del auto también son complicadas. Las llaves del auto, sí. Las de la casa. Yo te mencioné las de la casa, pero las llaves del auto. Pero esas en general están en algún bolsillo. Esas no andan tanto como puedan dar las llaves. Pero bueno, depende el manejo que tengan, si están en un garaje o no. Lo más práctico es, hoy se ha popularizado mucho el jabón en polvo. El uso del jabón líquido. Acá pegó un salto ella diciendo, el líquido en polvo no, líquido, líquido, líquido. El jabón líquido. Se puede usar el jabón, por supuesto que se puede usar, pero el jabón líquido es todavía, es como más conveniente. ¿Cómo nos lavamos bien las manos de una manera eficaz, Doc? Bueno, ahora le van a traer una... ¿Qué le van a traer? Mire que no hay agua, ¿eh? Una palanganita le van a traer y yo le voy a mostrar. Nos quedamos sin agua, Doc. La gente a veces se limpia solamente así y en realidad hay que limpiarse por la parte bien entre los dedos. El dedo pulgar también forma parte de la mano. Le quiero contar, o sea, es uno de los cinco dedos. Después, esta es la otra parte. ¿Las uñas conviene cepillarlas? Eso depende. Si uno puede, o si no tenés para las uñas, una cosa que uno puede hacer es esta. A raspar. Raspar como para que entre el jabón adentro de la uña. Porque no vas a encontrar un cepillo en todos lados. Si estás en casa o en algún lugar del trabajo donde podés tener acceso, entonces sí. Quedate tranquilo que yo pudiese ir haciendo la muestra. No, siga porque no lo entendí. Ya me estás trayendo una toalla. Yo estoy intranquilo que digo, por ahí toalla... Entonces sí. ¿Sabe quién voy a llamar? Al hombre sin cepillo. Acá está. Entonces, vos limpias bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lo querés saber. El tiempo necesario. Muchas gracias. Tráete un pañito, Huguito, por favor. Ahí está. El tiempo necesario como para cantar dos veces feliz cumpleaños. Está bien. ¿Vamos a cantarlo? Vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla el sobrino de ella, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla el doctor Cormillón, que lo cumpla feliz. ¿Cuándo cumple? Y después, 31 de agosto. Bueno, ya pasó tarde, se lo pasó, se lo captamos. Pero el cumple soy Feltus, una compañera mía de trabajo que siempre nos ayuda con el programa, le mando un beso. Bueno, le mandamos un beso. Así igual. Un amigo también, Fernando Rodríguez, le mando un beso. Enjuague, bien enjuagado, por supuesto, con una calidad. Esto se supone que está la canilla, ¿no? El agua está corriendo. Bien enjuagado, así arrastra, así arrastra, así arrastra todo. Usted me mostraba en un momento que las... Yo estaba con... O sea, yo me estaba limpiando esta con traje. Pero si no, uno, hasta la primera parte de la muñeca conviene también que sea lavada. Sabe que los que trabajan en contacto con los alimentos, los doctores, los médicos y demás, siempre van a encontrar un cepillito en el baño. Siempre. Donde entonces es tac, 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 cepillito. Y la otra cosa que yo quiero contarle, que hay un depósito de grela... ¿De mugre? De mugre. ¿Dónde va? ¿Qué va a ser? Quiero sacarme esto. Este me va a sacar. A ver, ¿lo ayudo? Claro. El otro depósito... El reloj. ...que también, de tanto en tanto, conviene sacarlo, es el reloj. Porque el reloj anda... Así que con la ducha, generalmente entra agua. Pero uno la parte de abajo no se la saca. Sí, aparte si uno no se lo saca, también es el zarro mismo. El zarro. Entonces esto también forma parte de los portadores de bichos que usted puede tener alrededor. Los anillos también. Ahora, hoy estábamos preguntando, hicimos acá una encuesta entre dos personas. En realidad, era una encuesta bastante modesta. Bien. ¿Con qué lavaban con lavandina? Entonces dijeron, bueno, lavan con lavandina, las superficies, lavan el baño, dijeron. Sí. ¿Qué más se puede lavar con lavandina? El piso. El piso. Los pisos. Los pisos, todo lo que es el baño. Algunos le ponen a... ¿Michi que lavaba? A las mesadas. Las mesadas también. Las mesadas. Y después, el uso de los desinfectantes estos que vienen en aerosol. Igual con la lavandina hay que saberlo utilizar. No hay productos que ya traen la lavandina, porque si no, pareces un dálmata. Después en mi casa parezca un dálmata, no se sabe, no se sabe para nada. Porque queda todo blanco. La ropa toda con pincel. Claro, por eso. Hay que usarla con... Bueno, el ama de casa generalmente sabe usar la lavandina. Y finalmente, el otro elemento que se puede usar también, yo ese lo uso en casa, es el... Porque a veces el alcohol en... ¿En gel o líquido? El alcohol en gel o en un vaporizador. Este es el gel. También. Este es el gel y este es el vaporizador. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta importante? Sí. Las manos cuando uno va al baño, ¿se las tiene que lavar antes de ir y después? Los hombres, por ejemplo, cuando vamos a hacer pis. Te lo pregunto, porque uno llega y está lleno de bacterias. Abrís el picaporte, venís del colectivo, del tren. Conviene lavarse las antes, porque uno agarra y se toca el pitulín. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo hago antes y después. Hay que hacer lo antes y después. Yo lo hago antes y después. Por eso, no, no, lo digo en serio, porque mucha gente fanata dice, no, cuídate también vos, no solo a los otros, sino cuídate vos, lávate las manos antes de ir al baño y después de ir al baño. Sí. Pero esa demostración le cuento que hoy no la vamos a hacer. Muy bien. Bueno, Doc, como siempre, un gustazo estar. Vamos a ver cómo viene el clima. A ver, por favor. Silvinita. Bueno, te cuento, por ahora va bastante bien el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegue la noche va a ser otro cantar. Mirá, ahora la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados seis décimas, es la máxima que se espera para la capital federal, es de 25 grados. Ahora está parcialmente nublado el cielo. La humedad, bastante elevada, es del 77%. Te decía que por la mañana y por la tarde no se esperan lluvias, pero a la noche, te diría tipo 10, 11 de la noche, el cielo va a cubrirse realmente y se esperan lluvias para toda la noche y la madrugada de mañana. Mirá el resto de esta semana, ya llegando casi, casi al fin de... Para mañana, mínima 16 grados, máxima de 20, se esperan probabilidades lluvias y chaparrones para el jueves y para la noche del jueves también le vamos a sumar ráfagas de viento. Ahora viene lo bueno. Prepárense, prepárense. Viernes, mínima 11 grados, máxima en ascenso, 21 grados. El cielo empieza a despejarse porque va a estar parcialmente nublado. El sábado te regalo una máxima de 24 grados y el cielo despejadísimo. Y para el domingo, máxima de 25, 26 grados y también el cielo despejado. El día de las elecciones, todos a votar el domingo. ¡Bravo Silvina! Isla flotante. Sí. La isla flotante la vamos a desmoldar, pero vamos a hacer el saballón. Para hacer el saballón, yemas de huevo. Es simple. Acá no nos acordemos muchas cosas, sino simplemente, mirá, yemas de huevo, o porto. ¿Cuántas yemas tenía? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Por yema, una cucharada de oporto. Y una cucharada, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Y una cucharada de azúcar. Esa es la medida del oporto. El alcohol que utilizo hoy es un vino generoso como el oporto. También hay quien lo hace al vino blanco. ¿Qué es el vino blanco? ¿Qué es el vino blanco? O como habíamos dicho, ¿con qué? Con espumante. También. Y después vienen todos los vinos generosos. Al oporto, con marsala, con jerez. ¿Qué es el oporto? Un clásico en Argentina es el oporto. Ok. Les diría. Bueno, acá voy al fuego. Hay gente que lo hace a baño María. Está perfecto porque si esto lo caliento de más, ¿qué le pasa a las yemas? Hago un omeleno. Claro. ¿Sí? Entonces, despacito, dedito chiquito, parte baja para abajo, la uña para abajo, que es muy sensible a la temperatura. Ahí estoy sintiendo que está apenas tibio. Así. Tenemos unos 40 grados de temperatura. ¿Sí? Cuando siento caliente, está 55, 60. Si quema, ya está hecho un omeleno. Muy bien. Siempre sentirlo caliente, no que te queme. Claro. Bueno, el saballón, el color que le quedó marroncito, se debe a que lo hacemos al oporto y nos tiñe la preparación. Esto vamos mezclando. Un indicio de que va a estar listo nuestro oporto, nuestro saballón, es que el indicio es que podemos ver, mientras que batimos, empezamos a ver el fondo del recipiente. Esto habla de la cocción de las yemas. Ahí. ¿Ven? Ahí está. Otra de las cosas que hay que ver es que cubra, por ejemplo, lo que vamos a poner. Mirá una cuchara con el saballón. Sí. Fíjate. ¿Lo ves o no? ¿Ves mi cuchara? Sí, se la cubre. Es decir, la cubre. Sí. Esto ya tiene, entonces, una buena textura para hacer saballón. Entonces, sí, Chinito, me lo mantenés un segundo porque yo voy a hacer algo importante. A ver, a ver. Esta es la isla flota. Sí. Un segundo la puedo poner sobre el fuego. Estamos hablando de 30 segundos. ¿Querés venir al horno? Dale. Mirá. Fíjate. Todavía no pasaron los 30, 35. Acá va creciendo la isla flotante. Le falta un ratito. Esta es la que pusimos recién. Después te la voy a mostrar también. ¿Sí? Isla flotante en el horno. Bueno, vamos entonces, sí. Agua. A desmoldar. Algunas cositas a tener en cuenta. Te recomiendo pasar cuchillito por borde. La puse sobre agua caliente o sobre el fuego para que el caramelo de abajo afloje. Bueno. Muy bien. Es decir, se funda y se despegue. Después pasamos un cuchillito por el borde. ¿Hay que llamarlo? Vamos a llamar. No. A ver, ¿cuál es corto? Está viniendo solo si no lo llames. Uy, uy, uy. Se dio cuenta. Sabe que lo necesita. Está viniendo solo, sí. Sí, 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 es necesario. Ahí, ahí, ahí. Hoy va a venir. Concentración. No puedo. ¿Qué pasa? Dice que quiere que haya una conexión entre... Yo voy a ser como un medium. Sí. Entre el dios del desmolde de la isla flotante. Me dio a Hugo. Y quiere que esté Rinaldi acá de abajo. ¡Ah, sí! Para la señora. Ahí va. Vamos, Dani. Viste que... ¡Ay, Daniel! Tranquilo. Lo único que le digo, Daniel... Yo tengo una preocupación. No es esa. Que no me quemen. No, no. Arde nada más. Arde, Pablo. Claro. Viste, vos lo que quieras. Le digo así. Sí. No quemas, ¿no? No, no, no. No se preocupe. Trate de no tirarla. No, acuérdese que yo estoy poseído. Y usted va a estar en trance, se lo aseguro. No, no, no. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cero casal! ¡No, no, no! ¡Ay, ya estoy, ya estoy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cero casal! ¡No, no! ¡Cómo que no, por favor! ¡No, no! ¡Sí, ahí vamos! ¡Sí, ahí vamos! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos Dani, vos podés! ¡Viva! 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 ¿Qué pasó? Entró en mi cuerpo, lo pude hacer. Muy bien. ¿Puedo volver a mi lugar, por favor? ¡Sí, Teto! ¡No, no! ¡Daniel, Daniel! ¡Daniel Gómez Rinalde! ¡Muy bien! ¡Chicos, me tengo que sacar algo! ¿Qué se va? Ahora se lo vamos a sacar. Esta es la isla flotante. Mirá, con las almendras de... Del amor. Sí, de carrapiñadas de almendras. Eso es lo que quería decir. Va buenísimo, ¿sí? Pero esto lo más rico que hay es. Lo terminamos. ¡Uh! Fijate. ¿Podés poner las almendras después? Pues sí, pero yo te quería mostrar. ¡Ana, na, na! Muy bien. ¡Ah! Le tengo que mandar un beso a Gonza, que va a ser papá. Muchas felicitaciones, eh. Gonza, compañero nuestro. ¿Viste? Todo lo que pasa por ahí, la receta, por ejemplo, lo pone él. ¡Ay! ¡Beso! Felicitaciones, muy bien Gonzalo Eugenia, la esposa Le mando un beso porque él lo que hizo fue ¿Qué es eso? Hizo Se divirtió Felicitaciones, muy bien ¿Les gusta esta isla flotante? Le pones un verdecito Y por ejemplo, está todo bien Para ir a la mesa La isla flotante la hizo Ariel Rubén Esparacio Chicos Esta es la que hicimos recién con Dani Que hizo todo Daniel O el dios del desmolde Totalmente Qué pinturria, tremenda Quiero mostrarla acá Uy, uy, uy Cortala bien No, es que sabe lo que pasa Que tengo las... ¿Ven? Se ve acá Con saballón Almendritas Te gusta el caramelo Corta la bocha De ponerle Claro Un poquito del caramelo Ahí Y entonces, ¿sabe lo único que queda? Sí Comerla Comer A comerla Muy bien ¿Le gustó? Sí, ahí Bueno, esta es la isla flotante ¡Bravo! 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 Ila flotante con saballón Muy, muy bien Te lo ganaste ¿Saben las garrapiñadas? Las garrapiñadas Hoy no las hice Las hice temprano yo Pero se las voy a mostrar ahora Si vieron que vienen las fiestas Y demás Traigo Estas Te voy a mostrar cómo se hacen Porque voy a traer el carro Del pochoclero Vamos a hacer todo lo que tiene Un pochoclero En casa Para poder hacerlo en casa Pochoclos dulces Los higuitos Las manzanitas Voy a hacer hasta los Las barbas de Papá Noel ¿Eh? El azúcar Barbas de Papá Noel Los copos de nieve Algodón de azúcar Sí Almendras de diferentes tipos Así que vamos a hacer todo Por eso hoy no lo quería No quería mostrarles cómo se hacían ¡Qué divertido! ¿Les parece? Sí ¿Sí? Muy parecido Esta es el saballón Está riquísima, ¿eh? Es el saballón que Vos le vas poniendo por arriba A tu plato Increíble ¿Sí? Acordate Si te quedaste con ganas de la receta Te faltó algo Tenés que entrar ¿A dónde? Adivinen ¿A dónde? ¿A dónde, Claudio? Adivinen Porque dale, decilo ¿Y a dónde? ¿A la aplicación de qué mañana? Ahí tenés todos los datos Lo que te quedó colgado Y demás Lo podés hacer ¿Sí? Entrás y tenés todo ¡La quiero! Muy, muy lindo Bueno, chicos Se viene la pasta Vamos a hacer un buen relleno Para la pasta Para la pasta voy a usar Albacá Hojas de albacá frescas Y espinaca ¿Sí? Para que quede muy verde Vamos a mezclar la espinaca Este es el color Esto no tiene colorante Artificial Ni nada Estos son los rentinos Que vamos a hacer Son rentinos Que vamos a hacer juntos hoy Son la masa de espinaca Y albacá Queda espectacular Lo que vas a necesitar Lo que vas a necesitar Se puede hacer a mano En un restaurante Cuando le ponés sorrentinos La gente Tenés que aclarar Si no los haces de jamón y queso Si no la gente En su imaginario Está que el sorrentino Es de jamón y queso Acá en la Argentina No vamos a defraudarlos Vamos a hacer de jamón y queso Le vamos a poner más onda Alguna cosita más al relleno Y aparte de esto De que van a ser de jamón y queso La masa es lo interesante Que va a tener mucho sabor Para hacer las masas Y que queden de este color Jamás cocino los vegetales previamente ¿Qué quiero decir? Muchas veces ves que la espinaca La cocinan y después la procesan Hoy va a ser todo lo contrario Albacá ¿Sí? Y hojas de espinaca ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer Vamos a acompañar con una salsa Hoy la salsa te la voy a hacer Con tomate de lata ¿Sí? Ven, esto se conserva Porque siempre la hago natural Quiero también mostrarte Que podés comer una buena, buena salsa Hecha con estos tomates Sin ningún problema ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar de poquito A cocinar Hay que hacer la masa Hay que estirarla Armar los sorrentinos Después cocinarlos Ir haciendo la salsita Así que hay mucho trabajo por delante ¿Sí? Bueno, Greta A ver, ¿cómo es el tema de hoy? Bueno, los famosos también Tienen muchos complejos Ya te los habíamos estado contando En el caso de algunos hombres Que por ejemplo decíamos En la apertura del programa Que tienen, no sé, panza O que empiezan a tener Algunas ¿Cuál es el problema? A perder el pelo y demás Y se empiezan a preocupar Porque claro, están tan expuestos Que ellos quieren estar brillantes Espléndidos divinos Por favor Pero a las mujeres también Les pasan muchas cosas Y esta lista de famosas Que hemos elegido Que son seis Les pasa un tema muy particular Señora, a ver Si usted tiene este problemita Hay que sacárselo encima Y no pensarlo más Porque ellas tienen pie grande Y están súper acomplejadas ¿Cómo hace? Vamos a arrancar viendo Angelina Jolie Una de las mujeres más lindas Más deseadas de Hollywood Que realmente es espléndida Sin embargo, ella tiene este complejo Y dice que sus pies son tremendos Son enormes Que los ve extremadamente grandes Que no sabe nunca Qué ponerse para tratar de disimularlos Odia usar sandalias Por ejemplo Porque claro, quedan muy expuestos Y ella dice que trata De taparlos todo lo que puede En fiestas importantes Trata de ir con vestidos Sumamente largos Y el estileto El zapato de punta Para que le tape el pie Y que se lo disimule un poco más Y eso que no calza tanto Suponete, qué sé yo Igual para una mujer Un 42 es como mucho Sin embargo, bueno Ella a pesar de que trata De ocultar ese problemita Que tiene Dice que bueno Que nada Que es parte de su fisonomía Que tiene que aceptarla Pero que reconoce Que es lo más feo Que tiene Angelina Jolie Y la verdad Que si lo más feo Que tiene son los pies La revancamos Porque es hermosa Tiene unos ojos divinos Una cara espléndida Un cuerpo bárbaro Una boca increíble Así que los pies Es lo que menos Le deben mirar sin duda Angelina Jolie Vamos ahora con Cindy Crawford Esta modelo Que también es divina Bellísima Que tenía este complejo También fundamentalmente Cuando hacía pasarelas Porque claro En la pasarela Está elevada Y todo el mundo Que es lo primero Que te mira Te miran la ropa Y los pies Te lo ven al toque A esta altura Te miran todos los pies Ella tenía un tremendo complejo Con sus pies señora Dice que cuando le decían Que tenía que desfilar Con algún zapatito Medio jugado En el que se le veían Los pies Salía re acomplejada Dice que pensaba Por favor que termine rápido Esta pasada Porque no quiero ni mostrar Mis pies ¿Cuánto calza Esta mujer Cindy Crawford? 43 No También bastante grande Ahí la podemos observar Sin embargo miren A pesar de que ella Los oculta Y mucho Dijo que en algunos momentos Para sacarse ese complejo Encima Decidió hacer algunas producciones En las que se las veía descalza Con los pies a la vista Dijo la verdad Voy a empezar a aceptar Este problema que tengo Otra mujer Que si la ves en la pantalla Es hermosísima Ya ha pasado los 40 y largos Está cada día más linda Su hija también es hermosa Y sigue los pasos de su mamá Siendo modelo Lo que no sabemos Si tiene los pies tan grandes Como la mamá Todavía no los ha presentado Y vamos ahora Con otra Esta es tremenda Siempre la tenemos en nuestra lista No es Madonna Es María Carey María Carey también Tiene varios complejos En su vida Pero el de los pies Dicen que es tremendo Chicos Porque una vez Estaba en pleno escenario Y ella estaba con tremendos tacos Porque María Carey La tenés que matar Para que se bajen los tacos Le encantan Ahí la tenemos Claro También hizo producciones descalza Para mostrar los pies En algún momento Porque claro Era parte de sus grandes complejos Sin embargo dijo Bueno los tengo que aceptar también Y que que vas a hacer Si tenés el pie grande No podés hacer nada Lo tenés que bancar Lo tenés que disimular Todo lo que puedas María Carey calza 42 Y yo estaba contando Que un día En un escenario Ella se había puesto unos zapatos Que aparentemente No eran de su número Eran como más chiquitos Y ella dijo No importa No importa Tengo que disimular Me la tengo que bancar No tengo que bancar Bueno En pleno escenario Se le rompió el taco La dibujó como pudo Pero claro Dice que la criticaron tanto Que la cuestionaron tanto Que ahí fue cuando le hizo el click Que dijo La verdad Tengo pie grande Me la voy a bancar Lo voy a aceptar Pero nunca más hago esta locura De salir tan incómoda Con los pies Tan apretados Al escenario Porque no se me vean los pies Y que me pase esto Que me pasó Que se rompió el taco Es una noticia Que recorrió el mundo Y que la complejo más Que sus pies grandes Porque el vino fallado O el peso No resistió Sumado al peso A los movimientos en escena Ya que tenía el pie Comprimido adentro del zapato Es como que en algún momento Algo iba a explotar ¿Se acuerdan que también La había explotado un vestido? Una vez Yo tenía un complejo Con eso Ella quiere estar toda Como muy contenida Y en algún momento No se puede Nicole Kidman Atención con Nicole Kidman Pie grande para Nicole Kidman También y bastante ¿Cuánto calza Nicole Kidman? ¿Cuánto calza? 42, 41 43 44 44 No hay mucho ya 44 Sin embargo Por ahí tiene que ver Con la altura Sí Y sin embargo A estos chicos Les jugó una buena pasada A Nicole Kidman Porque a pesar De que era muy grande Sus pies y demás Fue elegida Como una de las actrices Como es muy bonita Y es muy emblemática Y es muy famosa Para hacer una marca Muy pero muy reconocida De unos zapatos Que son finísimos Que son súper elegantes Y dijeron que no importaba Que estaba buenísimo Porque como hay muchas famosas Que justamente Tienen este problema Del pie grande Que mejor que elegir A una celebrity Para que bueno Que haga una campaña De una marca muy top Y que tenga pie grande Y que vea que las mujeres Que tienen este problema También lo pueden solucionar Así que ella dice Que dentro de todo esto Les jugó una buena pasada Así que seguramente No lo va a ocultar Tenemos ahora A Kathy Holmes Hermosísima La ex de Tom Cruise Que esta tiene un problema Tremendo chicos ¿Qué le pasó? Calza 43 ¿Qué le pasaba En el momento Que tenía que hacer fotos Con Tom Cruise? Claro Tenía que ir arrodillada Ella No Él se tenía que poner Unos zapatos Con una pequeñísima Plataforma Medio disimulada Y dicen Dicen señoras Yo no lo invento Que por adentro Del zapato Se ponía también Como una goma espuma O algo Para que lo hagan Un poquitito más alto Porque al lado De Kathy Holmes Él se sentía Muy pero muy bajito Y encima tenían El doble complejo Ella calza 43 ¿Y cuánto calza él chicos? 39 38 O sea Es como que esta pareja Estaba a la inversa Viste Como que había Siempre calzaba Más el hombre Que la mujer Bueno En este caso No fue así Sin embargo Dice que Tom Cruise No tiene un gran complejo Con esto Más allá de que Si lo tiene Porque si no No usaría por adentro La espuma La goma espuma Para hacer un poco más alto Ni las plataformas En sus fotos Que ahí lo vimos Y quedó re escrachado Así que no es mentira Lo pudimos observar Mira ahí lo tenés Así que bueno Y por último Ahora tenemos a Pari Hilton Pari Hilton Esta recontra millonaria Que nos ofrece Siempre Hollywood Que no sabemos bien Cuál es el trabajo de ella Además de ser millonaria No hace nada Tener plata Nada más ¿Cuánto calza ella? ¿Cuánto? 43, 44 También es una gran Acomplejada Del tema de los pies Le pasa lo mismo Que decíamos Con Angelina Jolie Ella usa poco sandalia O jota nunca Si tú usas una jota Te la usa con piedra Con strass Con tacha Con todo Porque nunca es sencilla Ella sí que antes Muerta que sencilla Olvidaste que se pone Todo, todo, todo Lo mejor Con brillos Y qué sé yo Bueno Sandalias pocas Y poco ojotas Así que trata de En verano Usar un poco No sé más De la chatita Lo que le tape Un poquito El pie grande que tiene Y trata de disimularlo Todo lo que puede Pero bueno Obviamente Como ella es Pari Hilton No cualquiera de nosotros ¿Qué tiene señora? Un diseñador exclusivo Entonces ella va Y le dice A ver Quiero tapar este defectito Que tengo en mi pie Quiero disimular esto Y le hacen todos los zapatos A medida Así que lo puede solucionar Como quiere El que tiene plata Hace lo que quiere Y los famosos Tienen muchos complejos No se crea Que los tenemos nosotros acá O usted en su casa solamente El tema es en saberlo llevar Siempre todo Tiene que ser con mucho estilo Y listo Y déjate llevar Muy bien Muy bien Bueno chicos Vamos a hacer ahora En un segundito Ya la pasta La pasta verde La pasta de espinaca Y albahaca Algunos están llamando Che Ariel Esa pasta que vas a hacer La masa que vas a hacer Sirve para hacer Fideos Más vale Es la misma pasta Sirve para tus fideos Tus tagliatelli Lo que quieras Por ahora tenemos espinaca Vamos a ir con la albahaca Ah El viernes 27 de noviembre El barrio chino Llega a zona norte Abre sus puertas Chinatown Tigre Un espacio a orillas del río Con más de 70 locales comerciales Y gastronómicos Vas a encontrar artículos De regalería Bazar, decoración Indumentaria Accesorios Y comida típica asiática Va a estar buenísimo No te lo pierdas Si El sábado 28 y domingo 29 de noviembre Los esperamos en Chinatown Tigre Para compartir la fiesta inaugural Con música, danza, exhibiciones, sorteos Y mucho más Está abierto de viernes a domingo Y también los feriados Desde las 10 de la mañana En Bartolomé Mitre y Vivanco Junto a Parque de la Costa Si querés más información Tenés que ingresar A www.chinatowntigre.com.ar ¿Qué pasó? Ah, soy cachabacha Ahí está Se te había apagado el pelito Te escuchaba cachabacha Cachabacha Se te apagó el pelo, nena Bueno, muy pero muy bien Vamos a hacer la pasta Sorrentinos de jamón y queso Ahí está bien Ahí está bien Son espectaculares Así que Hagamos una cosa No, para, no me gusta esto ¿Qué pasó? ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Qué pasó? Nos vamos a ir a peinar Y después volvemos Corte, se peina Bueno, vamos a ir a peinar ¿Qué? Estoy divina Oh, a peinarse Bueno, a ver, hacemos una pausa Ya venimos Un último bloque en Que Mañana En este bloque almorzamos todos juntos Prepara la mesa Muy, muy bien Bueno, vamos a empezar a cocinar ¿Les parece? Vamos a hacer la pasta ya mismo Es simple hacer pasta Así que animate en casa Hoy la pasta son sorrentinos De masa de albahaca Básicamente Y tienen albahaca y espinaca Sí ¿Eh? Como para poder hacer Ahora los vamos a hacer Bueno Vamos a hacer ahora sí Nuestra pasta Vamos Miren Hojas de albahaca Acá sí corre esto ¿Te acordás que cuando siempre compras la albahaca Te sobra siempre? Sí Sí Bueno, lo que pueden hacer es congelar las hojas Sueltas Y una vez que están congeladas Las podrían utilizar para hacer esta pasta Pasta de albahaca Y primer y espinaca Si pongo toda albahaca queda demasiado fuerte Por eso es que la mezclo con espinaca ¿Sí? Está todo crudo No está hervido Esto es para que la pasta le quede más sabor y más color Ponemos la pasta Eh, perdón La pasta no El Las hojas Le ponemos huevo No hace falta agua A veces podés utilizar un poquitito de agua ¿Para qué? Para empezar a licuar Sí Porque a veces no agarra la máquina y demás ¿Sí? Ponemos ahí Tía Isabel Dale Está presada A laburar Hola Va bien Si yo paro acá Digo, está lista Después la masa como queda Blanca con pintitas verdes Claro Yo quiero licuarla muy fina La idea es así Secreto ¿Harina? Un poquito de harina permite licuarla fina Ah, para hacer la panza Mira Claro Ahí Claro Bueno Como que le Ahí va Esto me lo enseñó el chino Reyes ¿Eh? Ah, el chino Muy bien Muy bien Ahí está, para los que hablan Se ve Hace que vos puedas ir licuando Formar una pasta ¿Vieron cómo desarmar los grumos cuando hacemos la masa de los panqueques? Sí Que decimos, si agregamos todo el líquido y toda la harina Llega un momento que no se pueden desarmar los grumos Sino que agregamos tres cuartos de los líquidos Bueno, esto es lo mismo Entonces nos permite desarmar todos los grumos Que el litúe más fino Esto, hasta acá, hasta esta parte la pueden hacer en una licuadora Sí Esto hoy es procesadora Está en los cazafantasmas Así cerca ¿Eh? Estamos preparando para la semana que viene Sí Los cazafantasmas Ay, qué miedo Algo impresionante Ahí ¿Casaron algunos ya? A la tía Isabel me la metieron en una jaula los guachos ¡No! La tuve que sacar ¡Pobre tía! ¡Pobre! Perfecto Ahí queda liso Ahora vamos a hacer la masa Agregamos harina Acordate que una procesadora también amasa ¿Sí? Sí Agregamos ya el resto de la harina Y vamos a ponerla a punto Se tiene que formar un bollo alrededor de la cuchilla Sí Esperemos que suceda Esperemos Ahí va A ver Estoy haciendo masa de albaca Sí Cuando la tía Isabel hable Es que la masa está lista Ahí está Ahí está llegando Isabel Yo tengo la suerte que la máquina de la tía Isabel habla Habla, habla Ahí está Ahí, mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí empezó a hablar Empezó a hablar ¿Cómo tía? Se están mareando ¿Qué? 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 Dejále hablar ¿Qué dice? Le hice un chiste Le hice un chiste No la dejaba respirar Y cuando la largo Ahí está Se desgazó La tía Isabel era duro, ¿eh? Me acuerdo, me decía Qué bien quedó Es humano Perfecto Eso decía Todo es humano, me decía El gas es humano Ahí está Ahí Bravo Muy bien Perfecto Masa lista Sí Un poquito Si la vas a estirar a mano Te recomiendo dejarla descansar Porque se pone muy firme Mirá qué lindo color le quedó Esperá Hermosa Parejo Parejo Ya queda lisa en la misma máquina Vos, si veías que no se hacía la bolita Le falta harina Le vas agregando la cucharada Y ya está Esto hoy es de albahaca Pero si no es de albahaca La haces de espinaca O la haces simplemente huevo y harina La masa funciona de la misma manera Se hace igual ¿Sí? Esto es ¿Se acuerdan que tiene que quedar La corte y se tiene que abrir? Yo no es que corte y abrí Si no se abre sola El mismo color de afuera Hasta adentro Agujeritos en la masa Todos indicios de que la masa Va a funcionar perfectamente bien Cuando hagamos la pasta No se va a abrir Va a tener buena textura Esta fue la primera parte Miren Vamos ahora Vamos ahora A guardarla un ratito Algo importante Si yo hago la masa hoy Para utilizarla mañana Esta masa mañana Es un pegote Entonces la tienen que hacer Más firmes Con más harina Aunque esté muy firme en el día Que la estás haciendo Si la guardás un par de horas Se ablandan siempre Bien ¿Sí? Entonces le pones más harina Y punto Si querés agregar más harina La habías hecho en la procesadora Haces esto ¿Te ve? Perfecto La presionás Incorporás la harina que querés Y punto ¿Ok? Sí Bueno, vamos a guardarla En un papel film Y vamos a ir haciendo rellenos Etcétera ¿Les parece? Sí La salsa de hoy Yo les digo No les quiero mentir La salsa rica para la pasta Unos fideos con una rica salsa de tomate Tomate rallado La mejor calidad es si pelás el tomate Y le sacás las semillas Ahí entonces se cocina en menos tiempo ¿Cómo se cocina? Ese tomate si lo pelás Y le sacás las semillas Lo cortás en cubitos Pones un chorrito de aceite de oliva Un diente de ajo Una hojita Una ramita de la hierba Que más te guste Romero Tomillo Orégano Salvia Como quieras perfumar Cuando está bien caliente Eso agregás el tomate Y cocinas de 15 a 20 minutos Y ya está Le digo fondue de tomate Es riquísima Rinde poco Y sirve para utilizarla En el momento que está cocida Si no pierde la gracia Ahora Está todo bien cuando somos pocos En la casa hay que hacer rendir los productos Segunda salsa Que está muy buena Es el tomate rallado Directamente Te quedás con parte de la piel en la mano Cuando lo rayás Pero dejas la semilla a todo ¿Qué hay que hacer con ese tomate? Cocinarlo En vez de 20 minutos 30 a 35 ¿Sí? Lo cocinas más tiempo Para que no tenga acidez Y queda bien Ahora No tengo tomate fresco Entonces voy a usar de lata ¿Se puede hacer una buena salsa? Sí Yo voy a poner aceite Perfumo con aceite de oliva Porque me gusta el aceite de oliva Hay gente que le gusta No, no me gusta el oliva Pone otras cositas Hoy voy a perfumar con tomillo El tomillo Ves que cuando lo estoy calentando No quiero que se queme Pero ahí larga Me perfuma todo el aceite Con el aceite esencial del propio tomillo Le voy a poner cebolla Cosa que no hago con otra salsa Y un poquito de ajo Sin tratar Tratando de que no se dore el ajo ¿Por qué no lo quiero dorar? No porque queda feo Sino que es muy invasivo el sabor del ajo dorado Simplemente eso Ya hay rico olorcito en la casa Vamos a producir un poquito de humedad acá adentro Gracias a la sal Le pongo ya sal Acordate que la sal que utilizamos En que mañana sal resalto Tus recetas son más ricas y divertidas Entra a la fanpage de 3 sal Y descubrí novedades de Juegos y Tis Para compartir en familia Sal 3 sal la que utilizamos en Que mañana 3 sal La sal siempre que revisa Muy bien Ahí está Entonces cebollita picada Ajito picado Un poquito de sal El tomillo El aceite de oliva Acá vamos Arrayita pipí Sacamos de la lata Los tomates peritas Entonces esto me gusta Porque me doy cuenta que son tomates Claro Bueno vos decís Pero vos sos medio tonto Nene Como que son tomates Si ahora la lata son tomates No acordate que hay muchos precios de tomates Acá no te pueden engañar No pueden poner otra cosa que no sean tomates Hay veces que el tomate En vez de tomate Es zanahoria Etcétera Me miente Etcétera Claro Una de las estafas que hay Tal vez esté permitido un porcentaje No lo sé Pero hay algunos que se van de mambo Y están comprando Puré de zanahoria En vez de puré de tomate Entonces atentos Esto me gusta por eso Vos decís Los licuo No ¿Sabés por qué no los voy a licuar? Porque si los licuo Queda naranja Y después increíblemente La salsa queda mucho más clara de color Entonces prefiero Empezar a cocinarlos Y se van rompiendo Los vas rompiendo Y está bueno que quede algún pedacito de tomate Sin triturar Los vas cocinando Los vas A medida que se vayan cocinando Se van a desarmar solos todos ¿De acuerdo? Bien Diferencia con la salsa anterior En vez de cocinarlo La mejor salsa Que era el tomate pelado Y sin semillas 20-25 minutos Es calentar el tomate Y perfumarlo La número 2 Que rinde mucho más Yo la utilizo muchísimo a eso Que la pasás por un La rayás el tomate Y le dejas las semillas 35-40 minutos Esta una hora de cocción Bien Esas son las diferencias Bien Lo perfumé con cebollita Con ajo Haceme caso Queda más rico ¿Si? Perfecto La cebollita nos endulza un poco la salsa También Bien Por eso dije No doro la cebolla La cebolla Hago que quede transparentona Y dulce ¿De acuerdo? Bien ¿Les gustó? Bueno la vamos a ir Mientras que se cocine Mientras que se cocina Vamos a ir haciendo Que el tomate Se vaya Deshaciendo Si lo vamos a ir viendo Juntos Con el fuego tranqui Tres cuartos de la potencia Del fuego Que vaya ahí tranquilito Va hirviendo despacito Que no hierva borbotones nunca Que está hirviendo Casi imperceptible Todavía no visitaste Tecnópolis No te lo imagines Vivilo A pedido del público Abrimos también Durante noviembre Podés visitarnos De miércoles a domingos De 12 a 20 horas La entrada Es libre Y gratuita Para más información Tenés que ingresar En www.tecnopolis.ar Tecnópolis Futuro para siempre Muy bien Vamos a empezar Pasó la tía Isabel Apareció la abuela Lela Lela Qué familiar Está allá ¿Ves sentada? Lela con la enagua Le encanta usar en agua Desde que está viajando Le gusta San Pedro Me dijo Así que salgo Sí, sí La tratan muy bien Esto es lo que ¡Julio! La morsa que trajo Julio Chávez Chávez tenía todo grande Todo grande Pero escúchame Vos te das cuenta De que eso no va a entrar Hola Rinalde ¿Cómo te va? Escúchame Antes de empezar a hablar ¿Qué necesito? ¡El camerino! ¡El camerino! Vio que me tuve que someter Al dios ¿Cómo quedó? Quedé bien Quedé bien contento Feliz Pero me dijeron Por la cucaracha Chicos Que ustedes Para nomar contrato Tienen que pagar Por el diablo Del limón ¿Qué? ¡Miré! 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 ¿Sabe que llamó Roca Salvo Y dijo a Daniel Lo ponemos en enero En febrero En marzo Todo el mundo Que se queda Bueno Yo estoy asegurado Chicos Tienen que pasar por el diablo Le mando un beso Comenzamos ya Con un beso Susana Un beso Susana Bueno chicos Empezamos ya Con la información Del mundo del espectáculo Una de las mujeres Se separaron Se separaron Se separaron Lali Expósito Y Mariano Martínez ¿Estás seguro? ¿Por qué lo dijo? Porque lo digo Como lo estoy diciendo De esta manera Se separaron ¿Por qué? Porque Lali Expósito Es el fenómeno Que se ha convertido Que le han invitado De los premios Grammy Que se realizan En Las Vegas Físicamente Para la venta Chicos es válido Yo no mentí Usted es un carnicero Del número Se separaron Porque Lali Expósito Dijo Voy con Mariano No Que se quede a trabajar Lo que pasa Que la invitación Era para Lali Expósito El padre Tomás Tiene que seguir grabando Porque no hay muchos Capítulos guardados Entonces bueno Se quedó Mariano Martínez Lali Expósito Viajó a Las Vegas Pero bueno Una de cal Y una de arena Porque Mariano Martínez No la pudo acompañar Esa Isa ¿Por qué? Porque mientras él Estaba grabando Con Gabriela Toscano Y con Rita Cortese Su auto Que lo había dejado ahí Porque me dicen Que es bastante codito Bueno ¿Cómo? Es bastante codito Lo tendría que meter En estacionamiento ¿Qué le pasó Al auto de Mariano Martínez? Bueno Fue un chorro Un ladrón Le rompió el vidrio Y le afanó todo Por suerte Por suerte Había un colega De la revista Paparazzi Que lo vio Entonces llamó a la policía Y la policía llegó Al minuto Y por suerte Mientras el ladrón Estaba eligiendo Y tirando lo que no le gustaba En el tacho de basura De la calle Llegó a la policía Y se lo llevó Muy bien Bravo Chicos Artenazo Número 2 Susana Jiménez ¿Dónde está Susana Jiménez? En Miami Lo dijo ayer usted Está en Miami Descansando Paseando Comprando ropa Renovando el vestuario Con su amiga está ¿Con mi amiga? Con la amiga de ella Claro De la amiga esa Que dijo que tiene Ah, Tetita Exactamente Bueno, ¿qué dijo? Chicos, para volver A la televisión Quiero tres palos Si no me pagan Tres millones de pesos No te vuelvo Narco Claro No, el arco no Tres millones Bueno, él dicen Los allegados de Susana Que es la cifra Que rondaría Su supuesto calle Si lo llevamos a dólares ¿Cuánto sería? Y 200 mil Por eso Ella genera Depende, depende Depende del tipo de dólar Tiremos al lunes Después el día Exactamente Bueno, dicen que Es un gran sueldo Pero que se lo merece Porque al canal Ella le genera Por mes Es parecido a nuestro sueldo Exactamente, es lo mismo Así que está negociando En estos momentos Mientras Susana Está descansando en Miami Se está acabando Las posibilidades De que le den ese calle Y que vuelva a la televisión ¿Y el teatro? ¿En qué quedamos? Y el teatro va a descansar Yo no sé si vuelve Con piel de juda Lo veo como Está cansada Está cansada Porque ella lo desgastaba El fin de semana Tenía dos funciones Está muy cansada Así que bueno Eso estará viendo Ponele Y es una horita Pero Susana Te hago una pregunta ¿Ella trabaja por la plata? No, ella está hecha Trabaja lo que le gusta Hace porque le gusta Ella quería despedirse La plata será importante Pero ella A esta altura Pero ella está hecha Para ella, para la hija Para las otras generaciones Por eso digo Ella como hizo 88 funciones De piel de judas Y recaudó un montón de plata Fue la obra que más recaudó Dijo para volver a la tele Que haya plata Porque si no para qué Lo voy a hacer Igual a ella le gusta Chicos Sartenazo número 3 Ayer le conté Que Carmen Barbieri Que se detestan con Nazarena Nazarena la detesta Carmen Barbieri Carmen había dicho Que Nazarena Era una retorcida Así ha dicho Es una retorcida Y porque te acordás Que Carmen había publicado En Twitter Una foto de una chica Que dijo Es la mejor mujer Qué cuerpazo que tiene Sí, sí Pero que la estaba Fogoneando Para potenciarla Para el verano Que finalmente esta chica Flor Macazzoli Logró su cometido Porque consiguió Trabajar en el verano Bueno Nazarena lo tomó Como que la estaba Atacando a su hija Porque su hija Barbie Vélez Es la novia de Federico Val Bueno Se detestan Bueno chicos Habló Nazarena Vélez Y qué dijo Qué le dijo A Carmen Barbieri Le dijo Y no sé Qué le pasa por la cabeza O es estúpida O es mala Le dijo Chicos Yo no lo invento Lo dicen en las redes Pero tan agresiva Así le vea Dice O es estúpida O es muy mala Dice O sos ignorante Y la vida te pasa Le dijo Ay, ay, ay Va la respuesta Carmen Ya hubo respuesta Carmen Escuchó todo Se enteró Porque le contaron Y le mandó a decir A Nazarena Dice Se olvidan que yo les di Los parcheros Porque claro Hablan, viste Que se pelean Por los hijos Porque cada uno Están de novio Y parece que la chica Parece Barbie Vélez No es muy agradecida Porque no la llamó Para decirle Gracias Carmen Por esto Y escuchá lo que le dijo Carmen Dice Se olvidan que yo le di Los parcheros Para que ellos cuelguen La ropa Se olvidan De mis tartas dietéticas De mi mayonesa dietética De todas las cosas Que les mandaba Y he dejado de hacerlo Antes de ir a Europa Carmen Exactamente Carmen se cansó Y ahora Federico Federico Andá Disculpa Andá Saludar a tu madre Andá Invitarla a comer Sartelazo Número 5 ¿Qué le conté De Luisana En los piratos Y Michael Buble? Que hizo la valija Que hace un vitamínico Después de hacer Vitamina Y que buble Hechicito No sé chicos Yo no me quiero Meter en cosas Que yo no dije No lo dijo usted Yo no dije Él dijo que era hechicito No sé Yo lo escuché A un periodista de espectáculo Daniel Daniel Chicos bueno Finalmente Luisana Lopieto Llegó a Canadá ¿Se acuerdan Que yo le conté Y le boté el videíto Que estaba armando La maestra Le mandó una cámara A Canadá Le mandamos cámara A toda Canadá Y también a un fotógrafo Y también se vienen Las clases de inglesa Que van a ir a ver ¿Por qué? Porque Luisana Lopieto Llegó a Canadá ¿Y quién se puso contento Cuando llegó? Michael El papá de Michael No Michael Buble El sartelazo número 8 Clases de inglés Escúchame Estaba tan contento Michael Buble Cuando llegó Luisana Lopieto Que dijo Luisana antes de abrazarnos Y darnos un beso Vamos a hacer una selfie Viste que son todos locos Qué pesado Y qué Qué escribió con la foto Mira acá está Dijo Lesson 11 Lesson 11 Escuchen 11 Reunite And feel so good ¿Qué? Reunite Reunite Decilo vos Dale Decilo Reunite 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 And feel so good I miss them too much Dice I miss them too much Sí, no lo digo yo Pero para mí no va Bueno, dice ¿Qué es lo que dijo? Juntos se sienten muy bien Los extrañé mucho dijo Muy bien Qué traducción que hizo Mirá, ahí tenemos la foto De Michael, Luisana y el pequeño No Exactamente Y no hay que olvidarse Que Luisana está de 7 meses Chicos, dije en la venta Dije que se separaron Que era por Lali y Mariana Y no hay que ir Porque después ya no podía viajar Claro, exactamente Bueno, chicos Dije que dos hermanas Estaban peleadas A muerte Y no son Goldie y Mirta Son nada más Y nada menos Que las Zipolitakis Estefi Y dije que están peleadas A muerte Es terrible ¿Otra vez? Pero es experiencia No, no, no El tema es lo siguiente Viste que Estefi Tiene una personalidad Una presencia Como más bajo perfil Y no quiere estar pegada Con todos los conflictos Y escándalos de la hermana Entonces le dijo Vicky, la agarró en la casa Los padres los tenía atrás Estefi Como sentir apoyo Y le dijo Vicky, no quiero que ensucies Más a esta familia Te cambiás el apellido Se ensucia, le dijo Se puso loca Entonces Vicky Más allá de llorar Que se le escapó un lagrimón Sí, llora mucho Está bien Me voy a sacar el apellido Y me lo cambio Y a partir de hoy Se llama Vicky Mouse ¿En serio? Dijo que se llama Vicky Mouse Ahora porque ella siente Que bueno No quiere ensuciar a la familia Entonces se cambió el apellido Bueno, te cuento Que a partir de diciembre Va a tener su programa Ah, ¿dónde? Donde ella da consejo En internet Dice que es un... Escuchá lo que dijo Dice que se viene con todo No, Vicky Ya internet está con todo No se viene con todo Dice que ella va a contar Sus experiencias En el canal Encuentro Exactamente Y que la gente Le puede hacer consultas Pero experiencias de vida De consejos ¿Cómo? Se llama El consultorio de Vicky Mouse Ah, es como una maestra espiritual Exactamente De todo Cómo hago el baño María Y ella te lo explica Muy bien Bueno chicos Pienso que es un matrimonio Una de acá y una de arena A veces están contentos A veces están felices ¿Quiénes? A veces se pelean Compiten ¿Ustedes son un matrimonio que compiten? Arturo Puigui y Cervantes No, ellos se llevan bárbaros ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Wanda Nara y Mauro y Cardi ¿Qué pasó? De nuevo Sí, porque el tema Que esto va a explotar la semana que viene Mauro y Cardi está como loco ¿Por qué? Un día discuten El otro día festejan El otro día hacen el amor Bueno, están como locos Compiten ¿Hacen mucho el amor? Hacen Sí, sí ¿Cuántos pasantes? A la semana Y más o menos me dijeron los amigos cinco veces Está bien Un buen promedio Bueno, ¿en qué compiten, señora? ¿En quién está más flaco? ¿Quién está más rubio? ¿Quién mete más goles? Pero tiene mejor cartera ¿Hacen cinco veces al amor entre ellos? Y sí, claro Entre la pareja Bueno, le cuento Entonces compiten Entonces Mauro y Cardi ¿Con qué compiten? Con la zapatilla y con los gorritos Entonces mirá Con la zapatilla y con los gorritos que tiene Mauro y Cardi ¿Para qué? ¿Esa foto quién la sacó, Agus? Wanda La sacó Y mirá lo que hizo Mauro Mirá cómo le sacó la foto Mauro a Wanda Nara Es obscena Ella arreglando todo el vestidor El vestidor es más grande que este estudio, Ari Que mi casa Es más grande que tu casa Y que en mi departamento Yo te cuento Exactamente Bueno, chicos Igual esa la compró en el chino En el chino, no son truchos Bueno, ¿qué escribió Mauro? Dice ¿Estabas ordenando algo? ¿Son carteras? ¿O me parece a mí? Wanda Y ella la muestra toda ordenada ¿Es verdad que hay algunas que eran de Maxi todavía ahí? No No sé Chicos, esto es terrible Hay un antes y después En este chimento En esta información Que yo voy a dar Cosa que no me hago cargo ¿Te acordás del sitio? ¿Cuál era el sitio? Sitio.com Era primicia allá Bueno Chicos, porque yo no me quiero hacer responsable Yo me lavo las manos Porque hablan de una actriz ¿Viste que acá siempre la cargan a Solita Silvera Que se tomó una copa de mar? Sí Si no tomó una copa de mar Si estaba festejando Claro, si estaba alegre Bueno, yo creo que a veces la quieren ensuciar Y como a mí no me gusta ensuciar a la gente Yo te voy a contar un chimento Que apareció en el sitio de los colegas primicia allá De Claribel Medina es la protagonista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claribel Medina La chica de La puertorriqueña La ex mujer de Pablito Alarcón De peso De cuestión de peso Claro Que condujo cuestión de peso Bueno, ahora está de gira Y terminó la gira de la obra Orgullo La obra Orgullo Que se escribe con Y Está protagonizada por Claribel Medina Y Leticia Bredich Parece que las cosas no andaban bien En la última función Y bueno Y dicen Entre ellas Fue acusada a Claribel Medina De hacer la función Como borracha ¡Ay no! Yo no lo digo Lo dicen los compañeros Bueno El tema es el siguiente Fue acusada por la producción De haber llegado A hacer la última función En estado etílico Pero no serán estupideces Como la actitud Acá Lo digo yo No lo dicen ellos Bueno Yo no creo que es mentira Dice que Ah no El sitio fue alto escándalo Que lo publicó Y dice Fue terrible Chicos Pues yo tengo la data acá No daba los pies Porque improvisó todo el tiempo En plena obra Comió una banana Y la escupió En un momento Le quitó el celular A una persona del público Y se lo tiró en la cara Así dijo Estaba sacada Bueno Y le gritó a Bredich Y le dijo Sos una borracha Y algo más ¿En serio? Chicos Esto es el tenazo Que no me hago cargo Si es verdad Todo breval Mucha más información De Doris del Valle Pero tengo de todo el dinero ¿Qué anda Doris? Y está Estaba haciendo una obra de teatro Para volver en el verano Muy bien Muy bien Bueno chicos Hagamos una cosa Doctor Chávez Queso parmesa Muzarela ¿Eh? Queso Muzarela ¿O qué queso prefiere? Sí Muzarela ¿Sabes qué queso? ¿Qué le gusta? ¿Verónica? Bueno Un buen relleno Con muzarela Para los orrentinos Muzarela Verónica Un poquito No exageren Apenitas unos tomatitos secos Pero ves que queden ahí Sembrado Ligeramente No un montón De tomate Jamón Si no te gusta el jamón Evítalo Y para reforzar Todo este sabor Le pongo ¿Qué? Queso parmesano O regianito Esto si querés Es ajo picado Todo esto El señor Chávez Lo va a ir Haciendo ¿Qué? Lo va a mezclar Lo va a mezclar Y va a ser Albóndigas De 20 gramos Mirá Mirá como queda Así Perfecto Albóndigas Muzarela Parmesano Tomate Jamón Le pusimos Un poquito de ajo El condimento Sal y pimienta Esto probalo Porque si pones jamón Tiene mucha sal Y demás Así que probar Normalmente no le hace falta sal Ni nada Un toquecito de pimienta Del capochón Y va bien Esta es la masa de albahaca ¿Se acuerdan? Espectacular Bueno Lo que voy a hacer es esto La máquina de Lela La agarramos Hola Lela Grande Lela Lela Julio 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 y Lela Julio estiraba Y Lela amasaba Julio el abuelo Julio es el abuelo Y Lela Es mi abuela Bueno si es Siempre va a ser No 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 Espera Vamos Juan Vamos a ir Cerrando La máquina Mirá que color que tiene esta pasta Básicamente El color se debe a que Al albahaca Al albahaca Licuamos albahaca Y espinacas crudas No las cociné previamente Van a tener mucho más sabor ¿Sí? Sin problema Y color Ahí Cerramos La pasta Nene La pasta verde Nene Nene Lela Nene Lela Ahí está Esa es la voz de mi abuela Me llamaba Nene Querido 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 Cuando estaba enojada Era Sí Nene No lo sé No 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 sé Es difícil Es difícil la televisión ¿Eh? Sí ¿Se llevan bien ustedes? Bárbaro Mierda Nos llevamos bien Sí, bárbaro Extraordinario Gracias Mierda Perfecto Mierda ¿Qué pensará el doctor Cormillot? Manuelita No, ¿cómo va a pensar él? El doctor Cormillot Ah, algo importante Les digo Esto me lo enseñó el doctor Cormillot A ver Que a la pasta En el punto Donde la van a cortar Hay que pasarla dos veces Bueno ¿Eh? Por el mismo yo Llegué al punto cuatro Entonces en este momento Vuelvo a pasar por el punto cuatro Esto Siempre que termina de pasar la masa Hay retracción ¿Sí? Entonces para evitar la retracción Ahí está Muy bien Perfecto Ahí está Miren esto Miren esto ¿Ven cómo queda? Espectacular Espectacular Chinito ¡Venla! Vamos a tener la masa lista La vamos a... Pero ¿Quién está ahí? ¡Sí! ¿Quién? 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 El número de zapis Es un poco picante Arrancamos con uno muy bueno Que dice una chica Que quería quedar embarazada ¿No? ¿De quién? El marido Y se entera que la vecina Había quedado embarazada rezando ¿Viste? Entonces va a la iglesia Le dice Padre Me enteré que mi vecina Quedó embarazada Por un Ave María Y se no fue por una Ave María Y se fue por un Padre Nuestro Porque ya lo rajamos la semana pasada El número de San Vicente Que todos los negros ¡Qué genial! Dice Padre Me encantan las mujeres Los hombres Perdón No 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 Padre Dice Me encantan los hombres Dice ¿Usted cree que me voy a salvar? Dice ¿Te salvás porque tengo misa en 5 minutos? En 5 minutos Que todos los negros Estaban caído En un botón ¡No! Dos monjitas Dos monjitas Me da miedo el último A mí también Me da miedo lo que va a contar Mirá cómo te hago Aguarrón No Dos monjitas Dice Estoy muy mal Dice ¿Por qué? Porque me llamo Rita Y me dicen Sor Rita No 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 Yo me llamo Raimunda No 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 Una señora se encuentra con el cura ¡No te envía! El cura dice, ¿qué pasa? ¿Cómo le va? El padre le dice, ¿usted sabe que no puedo quedar embarazada? Dice, bueno, yo voy a ir al Vaticano la semana que viene Le voy a prender una vela para que usted quede embarazada Perfecto Se la encuentra a los 10 años, le dice, ¿y cómo le va? La ves ya embarazada, la felicito Dice, no, esto no es nada, además tengo quintillizo Y el año pasado tuve mellizo La habían escuchado Dice, muy bien, dice, ¿y su marido? Dice, mi marido se fue al Vaticano a ver si puede apagar la vela que usted le prendió Un tipo en un confesionario, ¿viste? Dice, padre, dice Dice, padre Dice, padre, me gustan los hombres Bueno, hijo, eso no tiene nada de malo Dice, ya a mi abuelo le gustaban los hombres Dice, y a mi papá también le gustan los hombres Le dice, ¿y en su casa era alguien que le gustan las mujeres? Dice, sí, a mi mamá y a mi hermana Bueno, si querés me retiro, si no, yo tengo uno más No sé, eso de repente La penitencia, ¿viste? Claro, cuando uno se confesaba Claro, ¿viste? Tres padres nuevos Dice, 20 padres nuestros Y viene una chica Le dice, padre, sin querer le manoteé la amiguita a mi novio Lo digo rápido para que pase Bueno, o sea, hay que, mirá lo que le confesó al padre Dice, fue sin querer, lo manoteé así rápido Dice, una manoteadita, sin querer fue, sin querer, sin querer Dice, mira hija, dice Anda, agárselo bien que me da sin decimales Sorrentinos, les ponen harina al molde Este es metálico Hay moldes que son en plástico Los compran en muchos lugares En las casas de cotizón, en bazares y demás Existen, están, moldes para sorrentinos Directamente las albondiguitas de queso con el jamón Y todo está bueno porque todos quedan iguales Bien rellenos Tenés que apretar bien, ¿eh? Cuando los haces Para que directamente, directamente Cuando los hagas No quede aire No quede aire Y cuando se funda, entonces los sorrentinos parece O tengan relleno Porque cuando no, pones un pedacito de queso Nada más se funde, ocupa menos espacio Y parece después que la pasta está vacía Cierto Entonces, una vez que estamos Pintamos sí o sí Alrededor Con un poquito de agua Una vez que pintamos con agua Directamente cubrimos con la masa Todos los recortes pueden ser utilizados Para hacer Más después sorrentinos Pasamos Ahí Qué bueno Ahí 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 Vamos Y ya está Bueno Es una forma Es una forma Un deseo Si ya está, vení Hacelo No, no, no Te dejo, ¿eh? No, pero después agua y listo Sí, ¿cómo? Bueno, no es fácil Y vos en dos minutos Tenés que entregarle a Mirá, que se pone loco Si estoy tarde Ah Después viene Che, me entregaste No, no te vas a buscar No, no te vas a buscar ¿Eh? ¿Sabés todo lo que hay para informar hoy en el país? Sí, todo 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 el noticiero Apareció la nena Sí Sí Apareció mía Por suerte Mía, gracias a Dios Está todo bien Bueno Así que el noticiero Te va Tiene todo Así que quedate ahí Ahora te vas a enterar Sí, ya, ya Bueno Chistura es Y como que ahora Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Y la pasta Agua hirviendo Con un poquitito de qué Un poquito más Ahí están Sorrentinos Ahí va Ahí va Agua hirviendo ¿Los ves? Sí Ahí Agua hirviendo Sorrentinos adentro Vamos Ahí está Sorrentinos Agua hirviendo Chorrito de sal Tiempo de cocción Como con la pasta fresca Tiempo de cocción Tres minutos A los tres minutos Los retiran Tengo la salsa Que hicimos hoy Mirá ¿Se ve? Sí Pueden directamente Para que llegue bien caliente Salsita Dale, vamos Les voy a dar un tip Que está buenísimo Agarramos salsa Ponemos sorrentinos Recién hechos Los sacás del agua Esto hace que estén Que estén bien, bien calientes Cuando los comamos Y a mí me encanta esto Con los sorrentinos A mí me encanta esto Le ponen si quieren Un poquitito de queso crema Ahí Ahí está Queso crema El queso crema Es en vez de poner crema El quesito crema Se va a ir fundiendo Cuando los comas Va a ser muy agradable Quesito crema Ahí va Le llega el calor Y vamos Esto lo hizo Daniel Rodríguez Palacio Muy bien Estos son los sorrentinos Jamón, queso Gracias por estar siempre ahí La gente Por apoyarnos Mañana a 10 y cuarto de la mañana Estamos Gracias a la mesa Gracias a todos Este es el plato del día ¿Les gustó? Sí señor Ya está Marisa y Esteban Mañana les cuenta Alexis Hasta cuándo nos quedamos Muy bien Chau, chau Gracias ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? Muy bien Tenemos mucha información Porque apareció con vida Sana y salva Mía Y en instantes Les vamos a presentar a un héroe Un abrazo grande Ariel para vos Y todo el equipo Bueno, gracias Chau chicos Buen programa Hasta luego Y todo el equipo